Bueno, estamos con la gente de Trulal, cumpliendo 31 años, acá están los chicos, estamos viendo a todos. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, acá contentos, contentos esperando esas grandes noches de los 31 años de este gran Trulala, de la banda más amada, según la gente y según también nosotros que somos trulaleros, porque esta banda te hace ser trulalero, te hace ser hincha, y estamos muy emocionados, muy contentos, con mucho nervio ya. Mucho nervio. Mucho nervio. ¿Cómo definen Trulal? ¿Cómo definen cada uno Trulal? ¿Cómo lo definís vos, Neno? Uff, con ese primer plan ahí. Con ese primer plan ahí, con esta calipela, con esta calipela, ¿sabes qué? Trulal, ¿cómo se define? Gigante. Gigante. Para mí, en la selección siempre lo dije. Jugar en la selección, estar convocado, el sueño vive. Ya llegué, ya le vestí la camiseta, ahí transpirarla nomás, que de hecho ya hace 6 años y medio lo estoy haciendo, así que entregando en cada partido lo mejor de mí, como quien dice. Bueno, la verdad que siempre dije que Trulal para mí es como una, primero, una facultad de cantantes. Sí. De lo cual, bueno, han pasado miles de cantantes, y hoy nos toca ser parte de esta facultad. Sí. Y bueno, y defender en la camiseta hoy. Y bueno, ojalá que haya Trulal para siempre, que haya muchos años más, por más que ya no estemos nosotros, por más que sean otros cantantes. Y la verdad que hoy me siento orgulloso de estar hace 7 años y medio en esta banda, y de, como decían Neno recién, de estar en varios acontecimientos como este, porque este es muy especial, pero hemos tenido varios eventos especiales, escenarios muy importantes, y contento, contento, la verdad que muy contento. Bueno, hola, bueno, Trulal, yo vengo del interior, pero yo puedo hablar por mi propia experiencia, la verdad que Trulal hoy en día es mi propia escuela, estoy aprendiendo un montón de cosas acá en esta gran banda, en esta gigante banda, y bueno, nada, contento de formar parte de este primer aniversario de Trulal, y bueno, para darle para ganar. Si se tuvieran que quedar con un cantante de la historia de Trulal, ¿cuál fue el mejor? Gary. César. Sí, no sé, hubo muchos buenos. ¿Te querían quedar con uno? Con uno. Sí, Gary también. Gary. Gary, sin duda, siempre lo dije. Yo, con Gary también, sin ninguna duda. Para mí una de las mejores voces del cuarteto es Gary. Gary, tengo una lista ahí, ¿viste?, de varios cantantes, pero para mí Gary va a ser en igual algo. Bien. Bueno, y en tu caso, ¿cuántos años tenés? Yo, 30. ¿30? Sí. O sea que vos naciste y ya Trulal existía. Ya Trulal existía. Bueno, ¿y qué recuerdos tenés? Yo nací con aquel rincón nací yo. ¿A qué? ¿Naciste con ese tema? Bueno, contame, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué se tenía en la cabeza en cada aniversario? Bueno, yo de chico me recuerdo mucho justamente los aniversarios, cuando era muy chiquito, viste todos los programas de televisión. Mi viejo, con Trulal hacía todos los programas de televisión, en la época de ahora, acá de Córdoba, de la televisión cordobesa, que estaba Telemania Full, La Pachanga, Pan y Manteca, todos los estudios de Zapata, que mandan un saludo de acá. Bueno, recuerdo todo eso, el payaso Ricky, recuerdo un carro de la Catón Bese, y de poquito me fueron llegando los bailes, tengo recuerdo de Gary La Pepa, tengo recuerdo después de mucho de San Carlos, y como que ya en San Carlos ya arranqué con todo, ya no me perdí un fin de semana de baile, viste, ya iba toda la época de Cristian Amato, que me pareció una época de oro también. Y bueno, y después todo lo que hicimos nosotros hace seis años que estamos, ya casi yo en marzo, en marzo del año que viene voy a cumplir 16 años de Ruralá, y yo me siento orgullosa, porque de verdad a mí me decían, loco, cuando mi viejo falta me decían dos meses, hermano, te voy a decir. ¿Te daban dos meses? Dos meses me daban, y bueno, cumplimos 16 años más después de eso, hoy Ruralá tiene 31 años, así que, mira si no me siento orgulloso, a pesar de cualquier cosa que puede pasar en esta banda, como les decía un colega, de altibajos, Ruralá es la banda más amada, es muy grande, loco, y tiene un peso gigante, y hay que llevarlo por el buen camino para que los truraleros, que son muy exigentes, son muy hinchas, acepten todo lo que es truralá, lo que se viene, y lo que se va a venir a futuro, ¿no es cierto? Hola, truraleros, bueno, estamos acá para invitarlos, ¿dónde, negro? A un multiespacio, varía bonita, el establo, el 4 de diciembre, el trúbal se presenta ahí. Así, sacate, bueno, a toda la gente en Norte, a todos nuestros amigos en Norte, los vamos no se lo pueden perder, increíble mesa tribunalera. Chau, chau. Chicos, gracias. Muchas gracias.